Algo muy raro me está pasando Que estoy temblando como con un triple expreso Desde que me diste un beso Dice la gente que algo me pasa Salgo de casa y no sé cómo regreso Por andar pensando en eso Eso que tú y yo hicimos cuando nos vimos Toda la noche a veces nos comimos Como quisiera repetirlo Una noche así, nadie me ha dado Me huele a ti por todos lados Por eso ando así, todo mareado Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ya me vi todos los tutoriales Y hasta me vi cuatro charlas motivacionales Lo que me hiciste no lo supero Me tiene fallando los penales sin arquero Y es que estás en mi memoria pegada con tape No se borra, no se borra ni con liquid paper Y todo mareado Parece que ando borracho Y eso que no ando borracho Y eso que no ando tomando Eso que tú y yo, eso que no ando tomando Eso que tú y yo hicimos cuando nos vimos Y eso que no ando tomando Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ay, 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 ay Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Y eso que no ando tomando Y eso que no ando tomando